La Secretaría de Salud informa que la influenza es una enfermedad respiratoria que en temporada invernal se contrae más fácilmente. Cuídate, lávate las manos, tose cubriéndote la boca con el pliegue del codo, abrígate, come frutas y verduras, evita lugares concurridos. En caso de presentar algún cuadro de fiebre alta, tos o dolor muscular, no te automediques y acude a la unidad de salud más cercana. La vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le presento el avance de noticias de Planoinformativo.com. Héctor Mayorga Delgado, actor titular de la Auditoría Superior del Estado y quien busca reelegirse en el cargo, fue sancionado por el SAT con una suspensión para desempeñar su profesión durante seis meses, pese a lo cual durante este lapso fungió como titular del organismo fiscalizador. Un documento en poder de plano informativo revela que Héctor Vicente Mayorga Delgado, con número de registro 4.937 como contador público registrado, dado de alta el 2 de febrero de 1983, fue sancionado por el SAT con una suspensión del 12 de octubre de 2011 al 12 de abril de 2012. Esta situación pone en tela de juicio el ejercicio de Héctor Mayorga al frente de la Auditoría Superior del Estado. Tres son los tipos de cáncer recurrente entre la población infantil, principalmente en menores de 10 años de edad. En este sentido, la jefe de pediatría del Hospital de Nicolás Zapata del Instituto Mexicano del Seguro Social, Beatriz Fernández Ruiz, informó que el principal cáncer que afecta a la población infantil es la leucemia, la cual se presenta en la sangre y si se detecta a tiempo es curable en un gran porcentaje de los pacientes. La próxima semana se podría tener los resultados de la negociación salarial que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con los dos sindicatos que agrupan a los trabajadores de la máxima casa de estudios. Al respecto, el rector Manuel Fermín Villarrubio dijo que este año corresponde la cuestión de revisión contractual y la revisión de salario. La Comisión Institucional de Negociación Salarial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se encarga de ello, aseguró. Esta y toda la información que surge desde este momento usted la encuentra aquí en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, buenos días.